Rompen de forma temporal los dirigentes nacionales del PRD y PAN la alianza con el PRI hasta terminar los análisis y las votaciones en el Senado de la República sobre la reforma para la adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La votación de la bancada priista en la Cámara de Diputados a favor de la reforma pone en vilo la coalición, afirmó Jesús Zambrano Grijalva, líder del Sol Azteca. Tanto Marco Cortés como un servidor a nombre de ambos partidos hemos ya decidido declarar una suspensión temporal de nuestras actividades en la coalición. Hasta en tanto culmina todo este proceso legislativo que todavía falta por llegar al Senado, falta todavía por ver qué va a pasar el martes próximo en San Lázaro en la comisión que va a examinar esta iniciativa. Una de las coincidencias que unió a los tres partidos de oposición fue precisamente el no querer la militarización de México, de ahí a que ahora busquen deslindarse de las decisiones priistas, aunque el líder perredista se pronunció en no romper la alianza e hizo un llamado al tricolor. La coalición debe mantenerse y ha tenido firmeza hasta ahora. Espero que no termine sucediendo eso, por eso estamos haciendo un llamado muy responsable el día de hoy de manera conjunta y que valore el PRI, los alcances de sus decisiones y que el PRI además no es solo lo que está en San Lázaro, sino también en el Senado y en muchas partes. Sobre la polémica de si Alejandro Moreno Cárdenas pactó con el gobierno federal para no ser procesado por los delitos que se le imputaban a cambio del voto a favor de la reforma en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano prefirió no opinar. No me voy a meter en ese terreno, es una especulación, no conozco las razones que llevaron a que se tomara esta decisión de impulsar una iniciativa de estas características con estos contenidos y que de ninguna manera ayuda al propósito de que evitemos precisamente el rumbo, pregúnteselo a él, pregúnteselo a él, yo no voy a hablar por el hito a cambio de qué. De pasar la reforma constitucional en el Senado, el dirigente perredista augura un panorama complicado para el país, en el cual incluso vislumbra la dictadura. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.